Elige, meritocracia o regalos. Tu ignorancia es ser muy malo, meritocracia o regalos, yo si tengo méritos, me he ganado mi puesto en Chile, Argentina y México. Elige, sabiduría o ignorancia. Sabiduría de la galaxia, pues la sabiduría en ti se encuentra a distancia al ver que hasta cuando preguntas hay arrogancia. Elige, moralismo o aceptación. ¿Egocentrismo o ser campeón? Individualismo o no tener razón o caer dentro de tu limbo para ser un perdedor. ¿El individualista acaso vive en la ciudad? Vivo dentro de mi realidad, sea ansiudado en el campo, yo sé muy bien que acampo, pues tengo un campo amplio de habilidad. Entonces si es de campo, ¿por qué dejó cañete? Porque dejé de tener 17, tenía que salir a buscármela y que me respete y demostrar que el piste chileno no es un juguete. ¿Y esto es para ustedes? ¿El grito es talento? Es puro movimiento. ¿Esto es para ustedes? ¿Es grita o talento? ¿O dice que es grita porque no puede hacerlo? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Estás disfrutando de batallar conmigo? Claro que sí, porque ante todo tú eres mi amigo. ¡Ay, qué pasó bandido! La misma estafa en el escenario y en el colectivo. Bueno, porque soy el mismo y no he cambiado, ¿no? ¿Eso es lo que tú piensas, tarado? Díganme, ¿a qué hora hemos llegado? Él llega a la hora en que todos nosotros hemos cenado. ¡Yeah! ¿Cómo? ¿Eso te molesta? Claro que sí, porque somos todos de la misma fiesta. ¡Sí, sí! Todos de la misma protesta. Todos de las mismas preguntas y las mismas respuestas. ¡Yeah! Mira qué mentiroso, ¿que no me viste almorzando? Claro que sí, otra cosa estaban cocinando. Esto va, hermano, por cuando llegaste tarde, cuando nos dieron sopa y a ti papitas con carne. ¿No te das cuenta que quería que comas más caliente? Claro que sí, ahora el rapero miente. Es como el presidente. ¡Sí! Trata de mentir para convencer a toda su gente. Extra, el que se siente ser un hipócrita de mierda. Última. Igual que el que está a mi izquierda. Porque tú también eres un hipócrita. Sincero no es case, en su cara hay una incógnita. ¡Tiene! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Qué opinas de que dicen que Gali tiene nivel? Que la opinión se sube una vez que se baja el líder. Estoy en la calle con vosotros, nadie me lo impide. Y a la hora de matar siempre vuelvo a escenar en crimen. ¿Refieres este escenario o este parque? ¿Acaso no ves que cabrón yo soy el rey de Inártel? ¿Por no te quieres ser su representante? Basta me quise ante el nombre pa' ganarme sobre el flambe. Dime, ¿qué esperas de tu reinado? Espero que se acabe y que vengáis pa' mi postrados. Cuando tenga los 70 y el micrófono en la mano. Y os cera con mucho olor lo que creo que es mi legado. ¿Qué esperas de esta guerra? Es una cosa que no se pierde en campeón. Que la pierda el quien que está en la guerra como un perdedor. El honor como la esperanza va en el mismo vagón. ¿Qué esperas de esta guerra? Esperar tanto nada, hermano, venga cuerpo a tierra. No se puede ganar para aquel que espera. Aquel que actúa es el que sabe liberando la bandera. ¿Cuál ha sido tu mejor acción? La de darte la mano en esta ocasión. Que no me la rechaces porque soy competidor. Pero antes soy persona y eso creo que está mejor. ¿Cuánto duró tu última relación? No mucho fue de corta duración. Pero tuvo mucha emoción. Y a ninguno de los dos se nos rompió el corazón. ¿Crees que fue por ella o por vos? Me parece que fue un poco de las dos. Capaz que no teníamos mucha conexión. Pero por lo menos nos quedaba algo y era amor. Y si había amor, ¿por qué se terminó? Porque todo se termina o no es así, bro. Los días se terminan una vez que baja el sol. Y cuando te bajes de acá, termina la humillación. ¿Y vos te subís? No, yo te la subí, pedazo de Gil. ¿Qué tenés para decir? Ni siquiera pudiste preguntar que te contesté y te partí. ¿Rimar partí pa' vos es bueno? Porque te partí, te partí sin el trueno. Compá, yo soy bueno y juego. Rimar es bueno cuando lo hago yo. El resto me chupa un huevo. Última. Guau, qué rima inteligente. Como las tuyas fueron muy diferentes. Propias de una persona con mucho coeficiente. Cuso un buzo de los Gibson y se cree diferente. ¡Tiempo! ¿Cuál es tu definición del sí? Cualquier cosa que me defina a mí. Así que así te lo puedo decir. Él hace rap, pero su rap es hacer free. Si te doy un pase, ¿lo vas a definir? Depende de lo que haga ese guachín. Si llega la pelota pa' mi fiel, lo puedo definir. Y si no, pateo pa' otro lado y al público le voy a decir. ¿Qué preferir? ¿Ser arquero o defensor? Cualquier cosa, mientras no metan el gol. ¿De lo que hago yo? Defensor o arquero, soy rampero antes que vos. El motor de una moto o de un tractor. Cualquiera que arranque y no sea más veloz que yo. ¿Qué? ¿Qué? Pero que esto lo valoren. ¿Para qué? ¿Qué rayos? Que se siente que mis preguntas sean una contación. ¿Y la contestación? ¡No! ¿Dónde quedó? Ahora parece que la pregunta la hago yo Pregunta si es que te da la sangre, ¿no? Agregar el no para preguntar, ¿o no? ¡Berker! ¡Qué bueno que soy! Pregunto, preguntar mal penaliza Sí, sobre si todo tú improvisas Porque tu nivel, la verdad, que no te arrisa Y no tienes una rima que en realidad sea concisa No sabe hacer una barra ni dos Por eso no es pregunta, ¿ahora quién coño es el dios? ¡Sara, adiós! Sudo, yo te pulo, porque esto es puro Hugo Boss ¿Puro Hugo Boss o Dolce & Gabbana? En cualquiera de los dos, hueles de la bienbipana Incluso te puedo dar, o de marihuana Si me la chupas hoy a las 3 de la mañana ¿Por qué llevas una toalla pa' escupir? Para hacerlo en ti Porque tu carrera no merece relucir Y mucho menos si saco máster antes el MVP Él es mi pi desde cuando no lo eres Desde el tiempo en que viene esta mujer, ¿eh? Pero por eso no te dejes que te acelere Que no es por los rangos de género, es por niveles Y en qué nivel estás tú Última En el nivel de haber ganado la Red Bull De estar en el PMS De haber pegado a full De haber influenciado a mucha gente como tú 3, 2, 1 Tiempo Necesito que me expliquen qué le pasa a este pibe Que parece que han metido a Messi en la mini-pime Que puedo ser enano, pero la gente me sigue Pues este niño me ama, soy el nuevo Justin Bieber Dime Hermano, dicen que le siguen sobre el tracto ¿Es el nuevo Justin Bieber o su música da asco? No soy Justin Bieber, ahora yo soy Michael Jackson Pero esto es al revés, el niño te está violando La verdad es que sí que estaba blanco Pero tanto como para parecerte a Michael Jackson Puede ser que yo por mi cara lo tenga blanco Pero tú también que parece la casa de Franco Pero eso pasa en la licha Habrá de Franco porque tu familia son franquistas No son franquistas, tus padres fijos son fachas La mano no le estrechan a los de ropa ancha Esa rima es una mierda y no pasa nada ¿Por qué coño se la gritaban? Porque soy tan bueno que en esta jornada Soy Gacir Picasso, te estoy pintando la cara Última Esa está muy repetida, jurado, estáos atentos ¿Por qué coño chillas? Chillo porque en mis manos tengo cuchillas Y además tengo muchas ganas de romper costillas ¡Tiempo! Ok, Mecha, ¿qué quieres conseguir el logroño? No sé, ganarte, mandarte al coño Poder transformarme en el demonio Y darme cuenta que si duermo vivo un sueño presente teniendo insomnio Sí, pero ¿por qué le copias el pelo al Bennett? Porque me pinta, guacho, cada uno hace lo que quiere Ahora yo te pregunto, my nigga, yo le copio el pelo ¿Vos podés copiarle ser puntero de tu liga? Sí, ¿tú la has copiado en la tuya al Stuart? Y la pregunta, ¿dónde está? Che pelotuda, además de Stuart Justo este pelotudo me hablaba Yo le copio el puesto, vos le copias la cara Yo le copio la cara y dime tú a quién le copias A ninguno, porque tengo brillo y una esencia propia Y rapeo pa' mí, pa' la gente que me odia Pa' que coman sus palabras y vomiten esa euforia Sí, ¿qué vas a vomitar tú? Nada, porque rapeo con pura actitud Motherfaka, no vomito, yo tengo lo necesario No hace falta vomitar si te comes el escenario Sí, ¿qué te comes también? ¿Las pollas de ellos? Bueno, ni en pedo, yo me gané todo con mi cuello Rapeando, moviendo gente sin ser prevello Aprendí a ver dentro de lo feo lo bello A ver, cuéntame, ¿qué es lo que va a ser el ZZ? Va a ser una revista mundial a base de letras Va a ser una traducción completa Artista de su cara desvirtiendo caeta ¿Y para cuándo sale tu nueva discografía? No va a salir, está oculta hasta hoy Es que, con mis melodías No creo que el mundo esté preparado todavía Va a ser de las que transmiten o de las que venden Va a ser de las que venden Un crecimiento que trasciende Una cosa que que poca gente entiende Un crecimiento amarillo de esperanza ¿Es para gente raperada o en general? Para el general, el común denominador no está mal Hay gente que solamente valora el freestyle Yo me al pie de tumba, amo lo musical Entonces vos venís y acabas de donar el sample Vengo para hacer que ya no se mueran de hambre Que hagan el FMS, la de concha de su madre Somos freestylers, hagamos una liga más grande ¿Y cómo mierda la vamos a hacer? Sacándole la plata al impu de puta la sierra ¿Qué? ¿Y vos como amigo no te importa que me hate en a mí? Sí, por eso estoy haciendo que batalle mejor, Yamil Por eso, niga, soy el que te da la disciplina Y hago que en la primera ronda tengas la batalla de tu vida ¿Es la misma que la de tu muerte? No, porque yo si me siento indiferente El mecha si muere, no muere En realidad trasciende Pa' mirarte desde arriba y guiarte como siempre ¿Te diste cuenta que te trabaste? No me trabé En realidad vos sos la mierda que encontraste Es verdad, ma y niga Yo me trabé en mi vida Porque ese Kenai está ascendiendo a esta niga Ah, vos peleaste los puntos por mí Sí, te di la credibilidad que no tenías ni ahí No peleé los puntos por vos, camarada Yo por vos no peleo los puntos Te los hago en la cara Ah, qué rima innovadora Y la pregunta dónde está La reconcha de la lora Después soy yo de terrapea por computadora Soy tan bueno que hasta le gusto a su señora ¿A mi señora? ¿Por qué? Porque es buena persona Yo ya lo sé Lo que no entiendo es lo que le falta Que si es tan buena persona Porque mierda está con Naita LRAAAAAA Gracias por ver el video